La energía que había era buena, se veía el ambiente de una final, entonces salió todo bien y como queríamos. Cuando Fiorina hizo el gol, la vi negra. Estaba difícil el partido, pero teníamos el apoyo de todos los hinchas que llegaron, agradecido también que hayan regalado entrada a la gente, que en verdad se notó, nosotros no estábamos acostumbrados a jugar de local con tanta gente, entonces fue muy importante el apoyo del hincha. Tocábamos la pelota y se escuchaba a toda la gente, no era como los otros partidos, entonces teníamos que seguir luchando por ello y por el sueño que teníamos nosotros. Nos costó tanto todo en el año que no podía ser de otra forma. Por el gol de Jorge, a mí, yo me emocioné mucho, es un momento, no sé, alegre. Me llena de orgullo y le llena de orgullo a mi familia. Orgullosa de los chiquillos, del club, de todo. Contento, contento, contento por Barnechea porque se lo merecía. Es histórico. Nada, yo de verdad soy eternamente agradecido de los hinchas. El Amores El Amores El Amores El Amores Yo creo que a todos los futbolistas les gusta jugar con harta gente en los estadios y acá el estadio está espectacular y acá mismo en el pueblo obviamente que nos sentiríamos muy orgullosos de que vengan al estadio y ahí nos sentiríamos muy locales